Hola. Te cuento. Viste cuando sentís que tocas fondo. Bueno. Yo, toqueré fondo. No, daba, más. Entonces pensé. Me queda pedirle a Dios. Por ser Dios, me tiene que atender. Hasta que leí esto, que me dejó pasmado. Te lo busco. Aquí dice. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria, de Dios. Y eso. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la solución? La encontré aquí mismo. Dios cargó todas mis deudas, en la cruz de Cristo. Y si acepto eso. Esta es mi nueva situación. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora puedo hablarle confiado porque pertenezco a su familia. A mí no me costó decidirme. Y a vos. A mí no me costó decidirme. Y a vos. Gracias por ver el video.